Hola mi nombre es David y bienvenidos a mi canal En este vídeo compararé el Mavic 2 Pro y el Mavic Air 2 desde lo técnico hasta la misma toma pero capturada con diferente dron Para que tú puedas tomar un criterio final dependiendo del uso que le quieras dar al dron Comencemos En aspectos generales el Mavic 2 Pro captura fotografías a 20 megapíxeles en JPG y RAW El tiempo de vuelo es de 31 minutos y el sensor de la cámara es de 1 pulgada La aplicación que usa es DJI Go 4 El Mavic Air 2 captura a 48 megapíxeles en RAW y JPG El tiempo de vuelo es de 34 minutos y el sensor de la cámara es de media pulgada La aplicación que usa es DJI Fly Ahora les voy a mostrar la misma imagen pero capturada con diferente dron Ambos están grabados a 24 cuadros por segundo en 4K La función de video HDR está desactivada en el Mavic Air 2 Pero aún así siento que el rango dinámico en el video del Air 2 es mayor al del 2 Pro Presten atención a los contrastes de la luz en las lanchas y noten como hay más detalles en el Air 2 Antes de continuar con la comparación de ambos drones quiero destacar que el Mavic 2 Pro Puede grabar en 4K a 24 cuadros y en 1080 a 120 cuadros Mientras que el Mavic Air 2 puede grabar a 4K en 60 cuadros y a 1080 en 240 cuadros Estas son imágenes JPG Desde mi punto de vista me gustan más los colores que ofrece el Mavic 2 Pro Esta es la misma imagen pero en formato RAW sin corrección de color En cuanto al rango dinámico sin usar ninguna función inteligente considero que el Mavic 2 Pro Crea un mayor balance de luces y sombras en la imagen De igual manera en las fotografías RAW me gustan más los colores en el Mavic 2 Pro En cuanto a las fotos Pano estas que les muestro son las fotos nativas que la app crea Siento que las luces presentan un mayor detalle en las panorámicas del Air 2 Todas estas imágenes y videos se los dejaré abajo en la descripción para que las puedan descargar Ahora vamos con el peso y las medidas El peso de las baterías es de 196 gramos en el Mavic Air 2 y de 291 en el Mavic 2 Pro El control pesa 388 en el Mavic Air 2 y en Mavic 2 Pro pesa 312 El Mavic Air 2 con una batería pesa 575 gramos y el Mavic 2 Pro con una batería pesa 907 gramos El Mavic Air 2 cuando está cerrado mide de ancho 7.9 centímetros y el Mavic 2 Pro mide 9.1 centímetros De largo 18 centímetros y 21.4 Cuando están abiertos de ancho miden 25.3 centímetros y 32.2 centímetros Y de largo 18.3 centímetros y 24.2 centímetros Los controles miden 15 centímetros por 10 centímetros y 14.5 centímetros por 8 centímetros respectivamente El Mavic Air 2 posee sensores de obstáculo al frente, abajo y atrás Mientras que el 2 Pro posee al frente, abajo, atrás, arriba y a los lados Para finalizar quiero mencionar que ambos drones poseen modos inteligentes como Active Track y Quick Shots Y también poseen la tecnología OcuSync Probando el Mavic Air 2 desde hace 3 meses y el Mavic 2 Pro desde su lanzamiento Puedo decir que ambos drones ofrecen una calidad de trabajo excelente Ya sea que los vayas a usar para hobby o para trabajo profesional Desde mi punto de vista en video me inclinaría más al Mavic Air 2 La razón principal es que este drone permite grabar a 4K en 60 cuadros Y con los ejemplos que les mostré hace rato, considero que el rango dinámico viene mejor acá También que la batería dure más, considero que es un gran plus En fotografía yo me inclinaría más al Mavic 2 Pro Siento que la definición en la imagen es mejor dado a que el sensor fotográfico es mayor No olviden que en la descripción les dejaré un link con los contenidos que les mostré hoy Para que los puedan descargar, editar y llegar a una propia conclusión de estos dos bebés Sea el drone que tengas planeado comprar, siempre hay que recordar que el objeto no hará al artista La creatividad es única y estas solo son herramientas para explotar tu imaginación Muchas gracias por ver este video, si te gustó ayúdame a darle like y compartirlo Y no olvides suscribirte Nos vemos en un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!